Costa Rica se ha convertido en una sociedad violenta. Está agobiada por múltiples factores sociales como la pobreza, el desempleo, el narcotráfico, los estudiantes expulsados de las aulas y en los últimos meses el incremento de femicidios. Además, el aumento de las muertes por ejecución de sicarios. Lo que importa lo analizaremos con la psicóloga del Programa de Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica. Hola amigos y amigas, les saluda Alejandra Fernández Bonilla del Programa Lo que Importa que lo producimos aquí en Canal 15 UCR. Este es un programa sobre la realidad nacional, entrevistas semanales sobre la realidad nacional. El tema de hoy es un tema fuerte, es un tema que vamos a hablar sobre algo que le está sucediendo muy fuerte a nuestra sociedad y es sobre la violencia, la violencia en Costa Rica. Y para mí es un honor la invitada que tenemos, es una persona de una larga trayectoria investigando en este tema precisamente. Y déjeme presentarla, ella es Mónica Bull Galperín, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. Además de eso, es coordinadora del Programa Violencia y Sociedad. Además es psicoanalista. Un gusto tenerla, doña Mónica, en este programa. Pero también déjeme decirles que nos hemos preguntado, ¿existe ignorancia en la forma de abordar el tema de la violencia en Costa Rica, inexperiencia, desconocimiento? Bueno, sobre esto vamos a hablar, pero antes vamos a conocer de qué trata el programa Violencia y Sociedad que desarrolla doña Mónica. Hola Alejandra, un gusto, un placer y un honor estar en su programa. Y un agradecimiento realmente por la posibilidad de hablar de este tema tan importante y de dar a conocer qué se hace y un poco desde cuándo se hace esto del programa de investigación en violencia y sociedad que surge alrededor del 2008 con la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional de violencia y sociedad en ese momento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica que posteriormente pasa a formar o a fundar el programa de investigación en el 2014 de violencia y sociedad. Desde el 2008 el Instituto de Investigaciones Psicológicas ha sido la casa que ha albergado a este programa de investigación. y es un programa que se funda un poco teniendo en cuenta el momento histórico que se estaba viviendo, que era un momento de un giro punitivista importante, de una criminalización hacia ciertos sectores de la población que ahora vamos a ahondar un poquito en ello y en el programa en ese momento un poco nos hacíamos las preguntas de qué hablamos cuando hablamos de violencia, porque la violencia tendemos a meterla toda en una misma bolsa, en un mismo saco, pero las violencias son múltiples, son diferentes, como también son, como también lo son las causas y las consecuencias tanto subjetivas en los sujetos que las padecen, valga la redundancia, como en el tejido social, en el tejido colectivo. Este programa desde su fundación acoge saberes diversos, pensamos que no se... ¿Tienen disciplinas o investigadores de diferentes disciplinas? Exactamente, Alejandra. Desde su origen el programa es multidisciplinario con proyectos de investigación de diversas disciplinas, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de educación, de psicología, de diversos saberes y proyectos de investigación, del CIEP, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, porque consideramos que desde ahí es importante abordar la violencia. En ese sentido, yo diría que ha sido un programa hospitalario, podemos decirlo, porque no es un programa endogámico, sino que es un programa que aloja y acoge distintos saberes para trabajar la violencia. Ustedes, dentro de esa pregunta que ustedes dicen que se hacían, ¿cuáles son el surgimiento de esa violencia que se vivía en ese momento? ¿Qué, en resumen, qué han identificado? Bueno, justamente ahí quería ir. O sea, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. La violencia se ha intensificado mucho. De aquellas preguntas que nos hacíamos, hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llega la crueldad de la violencia extrema, el género, la muerte, a convertirse en la lógica y el modo de operar en este brutal discurso capitalista, podríamos decir, neoliberal, en el que habitamos como sociedad y como región? Porque si en aquel momento había mucha violencia en ciertos sectores, sectores de jóvenes, violencia hacia las mujeres, violencia hacia poblaciones trans, violencia hacia poblaciones migrantes, hoy la violencia se ha intensificado de una manera realmente muy generalizada. Y no solamente se ha intensificado la violencia, sino que se han intensificado y han avanzado mucho las formas de exclusión, la desigualdad, pero también la crueldad con que se ejercen los actos de violencia. Esa crueldad a la que yo quiero referirme un poquito, porque es una crueldad que intenta aniquilar al otro, que funciona bajo una dinámica de amigo-enemigo, o sea, el que no piensa igual que yo, el que no siente igual que yo, el que no me pertenece o no pertenece a mi grupo, a mi sector, etc. O no pertenece o no me pertenece a mí, a mi propiedad, que esto es parte del discurso autoritario y misógino de la crueldad hacia las mujeres en los feminicidios que vemos tan fuertes. O sea, lo que trata esa crueldad es de aniquilar al otro. Vamos a quedarnos con esas palabras porque describe de lo que estamos hablando y lo que está viviendo Costa Rica. Aniquilar al otro es lo que han venido identificando en este programa Violencia y Sociedad. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Estableciéndose toda una nueva generación de personas que no han recibido la calidad de educación que recibimos las generaciones anteriores y que sobre todo han ayudado a debilitar la estructura de valores y el sistema actitudinal de las personas, entre otras cosas, reforzándose el individualismo, reforzándose el egoísmo, reforzándose la sumisión. Esa desigualdad educativa va a influir en que estas poblaciones no puedan acceder a esferas laborales donde tengan trabajos bien remunerados y que permita que tanto ellos como sus familias puedan ascender socialmente. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Doña Mónica, precisamente este video que hemos visto un fragmento pequeño es parte de las actividades que ustedes han desarrollado como parte del programa Violencia y Sociedad en medio de una red temática, violencia, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilidad, necropolítica y duelos. Es muy largo, pero ella me dice, así se llama y tiene una razón de existir. Este video va a ser transmitido en su totalidad, efectivamente, este documental que se llama Refugio de Doble Filo, después de que terminemos esta entrevista. Así que no se despeguen del Canal 15, continúen siempre con nosotros para que conozcan sobre autoritarismo, violencia, pero le dejo la palabra a usted para que nos diga cómo han logrado y cuál es el objetivo de este documental. Correcto, Alejandra. En el año 2022, la Vicerrectoría de Investigación, y a mí me parece muy importante señalar esto y agradecer también porque esa es parte de la contribución de la Universidad de Costa Rica a la sociedad. En el 2022, la Vicerrectoría de Investigación recomendó el financiamiento de la propuesta que usted acaba de señalar en nombre, red temática que es un poco largo, violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización, necropolítica y duelo en el marco del Fondo de Apoyo a Redes Temáticas del año 22-24. Esta red la formamos y está representada por 10 investigadores, dos investigadoras internacionales, una del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, México, que es la doctora Sallac Valencia, y la otra investigadora es la doctora Karina Vidaseca, que es del Núcleo Sur-Sur de Estudios Postcoloniales de la UNSAM. Luego hay varios investigadores de la Universidad de Costa Rica y como lo quisimos hacer interinstitucional, también forman parte de esta red el Consejo de la Persona Joven y el Ministerio de Educación Pública. Dentro de esta red, al obtener financiamiento, pudimos realizar varios productos, realizamos un simposio internacional que lo llamamos Políticas Post-Mortem en medio de la necropolítica, que es un término acuñado por un autor. ¿Qué significa eso? Necropolítica es un término que lo presentó, lo acuñó a Gilmen B., un filósofo camerunés, que se trata de todos los procesos de muerte, de dar muerte en la sociedad. Y la necropolítica justamente se toca, atraviesa determinados, de ahí que la red se llame de esa manera, determinados sujetos y colectivos en contextos de vulnerabilización, como las poblaciones trans, indígenas, población migrante, mujeres y población juvenil. Exactamente. Entonces, este financiamiento nos permitió elaborar el video que acaba de mencionar, Refugio de Doble Filo, que es un video que habla del autoritarismo en Costa Rica, cómo fue creciendo en las últimas décadas el autoritarismo en Costa Rica y cómo esos discursos de odio se encarnan en sujetos y en poblaciones que después son los mismos sujetos que piden más criminalización, que piden más punitivismo, que piden más cárcel, que llegan a pedir hasta pena de muerte. Bueno, a eso quería referirme. Hay un grave problema en la sociedad porque ante tanta violencia, ante tanta muerte en las calles y ante el miedo que tienen las personas, porque las personas es que hay violencia y la gente está temerosa de salir, de hacer lo que normalmente hace. Entonces, cuando uno está en una reunión siempre hay alguien que dice que no, que los maten, que esos no merecen vivir porque mataron a otros y constantemente la solución que piden aplicar para aplacar la violencia es matar a los que dieron muerte a otros. Exactamente. O sea, ese es el giro punitivista, la criminalización. ¿Pero qué hacer? ¿Qué responder? En realidad, esto se da mucho con poblaciones juveniles, con gente que comete asesinatos. ¿Qué hacer? En realidad, lo que hay que hacer es promover políticas sociales. De hecho, uno de los documentos, uno de los productos que elaboramos dentro de esta red es una nota con insumos para políticas públicas hacia distintos sectores justamente para que se cuestionen, para que no se acepten esas medidas de criminalización punitivistas, porque de hecho, esa no es la forma de abordar la temática. De hecho, vemos que hoy, por ejemplo, en el Centro Juvenil Surquí, un centro que tendría que tener determinada población... El Centro Surquí es para jóvenes, para menores de edad. Exacto. Por eso es el Centro de Formación Juvenil Surquí, que así se llama. Entran cualquier cantidad de muchachos y de chicas porque cada vez más la política va dirigida hacia la criminalización, el encierro, la segregación, en lugar de políticas que tengan que ver con escuchar la palabra de los jóvenes, con conocer las causas, con ver por qué hay tantos y son tantos los jóvenes que hoy, y cada vez más jóvenes, cada vez más baja la edad, están inmersos en la espiral de violencia, que es terrible realmente y esa no es la salida. Nos vamos a quedar con esas palabras suyas, esa no es la salida, dice doña Mónica, hablando de violencia y sociedad. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Estamos de regreso con lo que importa hablando sobre violencia en Costa Rica y con la experta psicoanalista y investigadora de la Universidad de Costa Rica Mónica Bull. Doña Mónica, efectivamente, entonces, si hay una ignorancia, lo puedo decir yo, no soy la experta, usted que nos dice en cuanto a cómo abordar estos temas, porque efectivamente la gente pide más años, más penas y más severas. Así es, Alejandra, en realidad hay un mal abordaje de parte de los medios de comunicación masiva donde se genera un estado de miedo, de terror, que casi que petrifica a quien lo vive y se habitúa por otra parte a ver esos gestos de horror porque es un horror lo que está sucediendo actualmente y se banaliza en ese sentido la violencia. Si pensamos en las cifras actuales son realmente espeluznantes. Yo traje algunas cifras. Si nos comparte por favor más bien esas cifras porque el año pasado fue el año más violento. Vea, en el último año las estadísticas muestran un incremento impresionante de la violencia pero ya desde el 2015 las muertes en Costa Rica por cada 100.000 habitantes vienen en aumento. En el 2017 se había registrado una tasa de homicidios del 12.2 con un total de 603 homicidios. En el 2019 fueron 564 homicidios bajo un poco por el tema de la pandemia esto según los datos del observatorio de la violencia del 2021 y en lo que respecta al 2023 se registraron 907 homicidios o sea 240 muertes más que el año anterior. Es la mayor cifra contabilizada por homicidios ocurridos en el país lo cual marca el año 2023 como el año más alto en el índice de violencia y si hablamos de estas estadísticas es justamente para tomar conciencia de alguna manera del contexto necropolítico en el cual vivimos. El CIEP el CIEP de aquí el Centro de Investigaciones de la Escuela de Ciencias Políticas señala que la percepción de la inseguridad y la delincuencia en la última encuesta del 2024 persiste como la principal causa de preocupación de la población costarricense. ¿A quiénes son? ¿A quiénes se encarnan esos cuerpos vulnerabilizados? que son sobre los que más recae la muerte. Las mujeres en primer lugar las mujeres lo cual muestra tal como lo plantea Montserrat Zagot la violencia como un discurso la violencia esta violencia del feminicidio contra las mujeres como un discurso hegemónico tóxico de autoritarismo de discriminación de género y como una herramienta mortal realmente para mantener la subordinación de las mujeres ¿no? Pero también los niños han empezado a morir colateralmente y inclusive con la crueldad también porque han ejecutado niños. Sin duda sin duda sin duda tanto los niños como jóvenes como mujeres y aquí es importante retomar algo de lo que usted preguntaba Alejandra al inicio de la entrevista si pensamos en los homicidios en el 2022 y en el 2023 se presentaron más de 20 homicidios por año de mujeres que fueron asesinadas en los cuales tenían alguna relación de parentesco o de consanguineidad y aquí no importa si esa relación que es lo que estábamos hablando el otro día es fugaz o permanente lo que importa es que había una relación y así como había una relación hay también una extrema crueldad en la forma de aniquilar a esa pareja tenga el tiempo que tenga de esa relación y pensar en las violencias contra las mujeres implica también pensar en sus familias pensar en el duelo pensar que las mujeres eran madres eran pareja eran esposas hijas cuyos femicidios dejan a esos niños huérfanos entonces yo creo que es muy importante no entrar en ese discurso en esa situación de terror generalizado individual porque en realidad es colectivo la situación que vive la sociedad por todo esto que usted ha enumerado exactamente algo que quería preguntarle definitivamente hay una crítica hacia la forma del poder ejecutivo como maneja sus relaciones con la prensa con el público la descalificación y hasta con sus subalternos entonces porque ya hemos escuchado audios etcétera efectivamente no se está sabiendo manejar este tema este tema de la violencia da la sensación que efectivamente como lo planteo yo es hay una ignorancia hay una inexperiencia y además hay algo deliberado que en ese discurso autoritario esa narrativa que nos lleva a un a bueno lo que usted decía a normalizarlo en los diferentes ámbitos no solo hay una ignorancia Alejandra hay un discurso desde las posiciones gubernamentales y sobre todo este último tiempo en este último gobierno hay un discurso no solamente autoritario sino un discurso de cinismo un discurso de descalificación casi que un discurso diría negacionista a la situación de violencia como que pero es adrede totalmente o sea como que si se mueren es porque en algo andaban ¿no? o sea que es algo muy doloroso a mí a mí me casi que me toca me retrotrae a situaciones de mi propia historia cuando en los años 70 en los medios de comunicación en Argentina decían pasaban spots diciendo usted sabe en que está su hijo en este momento como dando lugar a que esos padres desconocían que esos hijos que esos hijos fueron los que desapareció por la dictadura los tirados al mar en los vuelos de la muerte el genocidio más terrible que se produjo en Argentina en esa época entonces este discurso gubernamental de en algo deben andar este discurso misógino descalificante que desautoriza lo que sucede en el país a nivel de la violencia es un discurso que produce violencia es un discurso que desde allí genera violencia entonces y ahí hay dentro de lo que ya llegamos al minuto final dentro de lo que ustedes han estudiado hay posibilidad de revertir todo esto que está pasando Costa Rica si yo creo que hay posibilidades de revertir es difícil es una situación sumamente compleja pero esto es algo que no solo el Estado lo tiene que abarcar esto es algo que tiene que ser una política transversal del Estado de los colectivos que trabajan con poblaciones en contextos de vulnerabilización de ONGs de comunidades de afecto que se puedan que puedan construir un discurso de hospitalidad un discurso de alojar las diferencias porque al final lo que hay dentro de esta situación dentro de este discurso gubernamental es una política de amigo-enemigo no piensan como yo entonces y ahí es donde yo hablaba de la crueldad y el aniquilamiento del otro como diferente entonces ¿cuál es la posibilidad de revertirlo? Políticas transversales políticas que ataquen la desigualdad la brecha tan grande que alojen a los jóvenes desde otro lugar que no posibiliten solamente la criminalización ni la patologización con esto tenemos que llegar al final porque se nos ha acabado el tiempo pero también me da la oportunidad de invitarlos para que sigan reflexionando sobre este tema sobre lo que nos ha comentado doña Mónica sobre el trabajo que han venido haciendo como parte de una respuesta un apoyo que da la Universidad de Costa Rica refugio de doble filo seguidamente después de este programa continuamos con ese documental que a la vez también aquí podrán ver la dirección para que lo vean en la OTT o streaming similar a Netflix o a tantas plataformas de streaming pueden ver este documental también próximamente los invitamos a que continúen y que nos vean en la misma en la misma en el mismo horario ya no dije nada en el mismo horario este siempre lo que importa y la continúen con la programación del canal 15 UCR muchas gracias doña Mónica muchas gracias Alejandra por esta invitación y posibilidad de hablar y muchas gracias por la invitación a ver el documental que consideramos que es un documental que puede aportar mucho al momento histórico que estamos viviendo gracias por la invitación Gracias por ver el video